Ayer te vi Una vez más, aún no solo cuando tú no estás Recorro toda mi ciudad, acero con mi soledad Cambiaría todas las palabras, pediría la oportunidad De hacerte regresar, siempre me he portado mal Y he esperado días en vano, con los nervios en la mano Cambiaría todas las palabras Ayer te vi, caminando más cerca de mí Imagíname lo feliz que fui, a pesar de que te confundí Una vez más, aún no solo cuando tú no estás Recorro toda mi ciudad, acero con mi soledad Y aunque digan que rondas mi casa, que me buscas en la oscuridad Yo sé que no es verdad, la noche no me engañará Y si pido solo un deseo, paseame como un perro Solo sé que no rondas mi casa Y si te vi, caminando más cerca de mí Ahora crawl Cambiaría todas las palabras Las que nunca te pude decir Pero las escupí por no saber cuidar de ti Estarías feliz de verme Con pena por no tenerme Cambiaría todas las palabras Cambiaría todas las palabras Cambiaría todas las palabras